Seguimos en vivo, Brian Happy birthday Ya se dio, ya se dio Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Y los que hablan español Cumpleaños Feliz feliz Te deseamos A ti dale, Daniel Hey bueno mi gente de Junius Y aquí estamos con nada más y nada menos que El King of Calypso Happy birthday, Daniel Felicitaciones en tu vida Gracias a ustedes por asistir a este evento Que es para la comunidad de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Gracias Junius también por asistir Y cumplir este evento Gracias mi hermano Gracias a ustedes